Probablemente Ranma sea el único hombre que entiende perfectamente a las mujeres. Por favor, Akane, si no quieres que me desquite contigo, más vale que cierres la boca. Ranma y medio. ¡Cuidado, pelirroja! ¡Yo te protejo! ¡No cállate, no te trompetas! Sábado a las 9.30 de la mañana por Azteca 7.